Me han dicho de todo, regalas tu trabajo, nunca lo vas a conseguir, deja de perder el tiempo. Calimaco Digital es un proyecto que surgió como una alternativa única para compartir el conocimiento. Es el único canal en YouTube que ayuda a los universitarios y académicos como tú a encontrar información académica de alta calidad. Soy el único bibliotecólogo que comparte todos sus secretos en beneficio de estudiantes que quieren contribuir a un mundo mejor con sus investigaciones. Bienvenido a Calimaco Digital.